El vacío, la ausencia de todo, el punto medio en el infinito, el lugar más terrorífico al que el ser humano se puede enfrentar, un lugar donde lo desconocido, lo inimaginable, lo irreal, es algo posible de encontrar, solo por estar expuesto a otras leyes, de un lugar que no comprendemos, y a donde cualquier cosa que se nos haya dicho es inexistente, irreal, ficticia, puede aparecerse ante nosotros sin explicación alguna, un lugar donde no hay forma de escapar, donde no hay forma de pedir ayuda, y donde no hay forma de prever lo que la ciencia, jamás podría habernos enseñado, algo que ni la religión ni nuestras creencias podrían habernos advertido, pero donde al igual que los sueños, puede existir sin limitación alguna, pero con que motivo, con todo sin ninguno, con el afán de consumirnos, de usarnos, y de enseñarnos una verdad escondida más allá de los mundos conocidos, más allá de nuestra imaginación, y nuestros miedos más profundos, este 10 de enero, una nueva temporada, de relatos de terror, aquí, en esto que es, Radio Caníbal.